Venga, suéltame a Candelo, Candelo te estoy llamando, venga a trabajar, Candelo te estoy llamando, venga a trabajar, con gracia a la misericordia, venga a trabajar, con gracia a la misericordia, venga a trabajar. Gunguna suéltame a Candelo, que venga a trabajar. Fuerza uno, Candelo montado, Candelo montado, y si se descuida, Candelo lo sube a todo, y si usted se descuida, Candelo lo sube a todo. Gunguna suéltame a Candelo, que venga a trabajar. Fuerte, fuerte, con gracia misericordia, fuerte, 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 fuerte. Mucho lazán, mucho lazán, recoja ahí, recoja ahí, fuerte, 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 juega ese, juega ese, con gracia misericordia, fuerte, 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 mucho lazán, mucho lazán. Cándelo, cándelo, ven a trabajar, cándelo, cándelo, ven a trabajar. Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Rompe mucho la sangre Con mucho la sangre Con mucho la sangre Juega ahí Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Con gracias a misericordia Candelo Zenife Candelo Zenife Juega los números Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Candelo Zenife Ahí está Juega fuerte Fuerte, fuerte Candelo Zenife Rompe, rompe ahí Rompe ahí, rompe ahí Rompe ahí Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, con gracia misericordia, vamos a ver, eh, rompe ahí, fuerte, rompe ahí, fuerte, rompe ahí, fuerte, rompe ahí, rompe ahí, fuerte, 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 con gracia misericordia, fuerte, fuerte, con gracia misericordia, fuerte, fuerte, con gracia misericordia, fuerte, 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 rompe panca, rompe panca, Mucho la sangre, mucho la sangre Mucho la sangre, fuerte 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 Con gracia misericordia Fuerte fuerte, rompe ahí Fuerte fuerte, rompe ahí Rompe ahí con gracia misericordia Fuerte 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 fuerte, con gracia misericordia Fuerte fuerte, juega fuerte 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 Los números candelos enife Los números candelos enife, no pepanca Los números candelos enife pero rompe panca, rompe panca, fuerte, 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 con grasa misericordia, 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 vamos a... Gracias por ver el video.